hola mis queridos estudiantes bienvenidos a la segunda parte del capítulo de polinomios polinomio es una expresión algebraica cuyos exponentes de sus variables son números enteros positivos ejemplos p de x igual 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x menos 3 es un polinomio respecto a una sola variable la variable x y se dice que es un polinomio de cuatro términos r de x igual 2 menos 3x más un tercio por x al cuadrado también es un polinomio respecto a una variable pero por la cantidad de términos se dice que es un trinomio porque tiene tres términos q de x y igual a 7x al cuadrado y menos 3xy al cuadrado ahora el polinomio respecto a dos variables x y y se llama binomio porque tiene dos términos adxyz igual a 12xyz al cuadrado y por la cantidad de términos se dice que es un monomio porque tiene un solo término en todos los casos se observa que los exponentes de las variables son números enteros positivos si por ahí se observa que un exponente es entero negativo entonces deja de ser polinomio podría decirse que es una expresión algebraica pero no es un polinomio porque la característica más importante de un polinomio es que los exponentes de sus variables son números enteros positivos representación general de un polinomio respecto a una sola variable p de x igual a ax al cubo más bx al cuadrado más x más d observe que se trata de un polinomio con respecto a la variable x y tiene cuatro términos no siempre va a tener cuatro no sólo para explicar cuáles son los elementos de este polinomio respecto a una sola variable primer elemento x que es x es la variable algunos también lo conocen como variable ordenatriz el grado del polinomio aquí es igual el grado del polinomio es el mayor exponente de la variable en un polinomio aquí el exponente es tres aquí dos aquí uno y se dice que este último el exponente de la variable es cero entre 3 2 1 y cero el mayor exponente es tres entonces el grado del polinomio es tres a continuación que son a d c y d son los coeficientes del polinomio pero cabe destacar que el primer polino el primer coeficiente ese que acompaña al término de mayor mayor grado es el coeficiente principal en este caso el coeficiente principal es a y que es de aquel coeficiente que no lleva x que no se multiplica por x se le llama término independiente hay una definición importante respecto a la representación de un polinomio con una variable si el coeficiente principal de p de x es igual a la unidad entonces el polinomio es mónico hagamos un par de ejemplos si este polinomio p de x es igual a 2 x más 5 x al cuadrado más x a la cuarta más 11 es un polinomio que tiene cuatro términos además es de cuarto grado porque el mayor exponente de la variable es 4 pero será un polinomio mónico para determinar si es o no un polinomio mónico primero tenemos que identificar el coeficiente principal para ello ubique el término de mayor grado aquí tenemos el término de mayor grado entonces el coeficiente principal de p de x es aquel que corresponde al del término de mayor grado en este caso grado 4 ya que es igual el coeficiente seguro que más de uno dirá profesor no tiene pero una cosa es decir que no tiene y otra que no aparece en realidad no aparece pero qué pasa cuando el coeficiente de un término no aparece se sobreentiende que es 1 en nuestro caso entonces decimos que el coeficiente principal de p de x es 1 no aparece pero tenga en cuenta que el coeficiente principal es 1 de inmediato entonces llegamos a la conclusión que p de x es mónico porque según la definición si el coeficiente principal de p de x es igual a la unidad entonces p de x es mónico no todos los polinomios son mónicos solamente aquellos que tienen como coeficiente principal a la unidad otro ejemplo interesante tengo aquí p de x que es mónico es decir el coeficiente principal es igual a la unidad a y m y fíjese que aquí tengo también un polinomio de grado 3 y tenemos que identificar puesto que el polinomio es mónico el coeficiente principal se sabe que p de x es mónico entonces se cumple que qué es lo que se cumple que dice acá si el polinomio es mónico es porque el coeficiente principal de p de x es igual a la unidad pero cómo identificamos el coeficiente principal primero nos ubicamos en el término de mayor grado el término que tiene mayor exponente y es este y cuál es su coeficiente 2m menos 5 pero como es mónico 2m menos 5 es igual a la unidad entonces abajo ponemos coeficiente principal 1 pero el coeficiente principal es 2m es 2m menos 5 igual 1 2m es igual a 1 más 5 porque este menos 5 pasa al otro miembro con más 5 2m es igual a 6 entonces m es 3 a continuación valor numérico es aquel valor que se obtiene luego de reemplazar las variables del polinomio por números dados previamente hagamos ejemplos de valor numérico observe hay el valor numérico la forma abreviada vn de r igual a 3 a menos b para a igual 11 y b igual 20 entonces lo que vamos a hacer es reemplazar las variables en este caso las variables son a y b por valores dados previamente la variable a es 11 y la variable b 20 entonces vamos a tener que reemplazar r será igual a 3 a pero cuánto vale a 11 entonces será 3 por 11 menos b pero b es 20 entonces será menos 20 o veremos r será igual a cuánto 3 por 11 33 menos 20 13 es cuestión de reemplazar no más o sea la característica más importante en valor numérico es que se proporciona valores para las variables esto se reemplazan luego se desarrolla las operaciones indicadas y el resultado lo que se obtiene es el valor numérico de dicho polinomio ejemplo 2 se sabe que p de x es igual a 4 x más 17 a y p de menos 5 observe que en este caso a x se le va a reemplazar con menos 5 de inmediato entonces a que ser igual p de menos 5 porque x vale menos 5 será igual a 4 por menos 5 más 17 lo que se hizo es reemplazar a x con menos 5 porque ese es su valor esto va a ser igual a 4 por menos 5 más por menos menos sale menos 20 más 17 pero menos 20 más 17 es igual signos distintos se suma y el resultado lleva el signo que tiene mayor valor absoluto en este caso sale menos 3 más ejemplos de valor numérico si p de x menos 2 es igual a x al cubo menos 15 hay p de 1 fíjese que diferencia hay con la anterior que es similar o sea el esquema inicial es similar a este aquí en el anterior era p de x ahora es p de x menos 2 pero x menos 2 debe ser reemplazado con 1 x menos 2 pero aquí lo que me importa es encontrar inicialmente el valor de x como se encuentra el valor de x para luego reemplazar en este polinomio así x menos 2 va a ser igual a 1 entonces x será igual a cuánto este menos 2 cómo pasa a sumar 1 más 2 3 reemplacemos si es cierto o no 3 menos 2 1 entonces en este caso a x no vas a reemplazar con 1 sino con 3 porque es el verdadero valor de x por tanto p de 1 será igual a x pero cuánto vale x 3 elevado al cubo menos 15 p de 1 será igual 3 al cubo 27 menos 15 12 el siguiente se sabe que p de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 3 x más 7 hay p de menos 1 en este caso a x vamos a reemplazar con menos 1 es lo que vamos a hacer de inmediato pero antes tenemos que recordar las leyes de la potenciación de números enteros hicimos hace un tiempo muy corto a ver menos ¿qué pasa cuando un número entero negativo esté elevado a un exponente para? en este caso por ejemplo tengo un número negativo y esté elevado a un exponente para la potencia es positiva ¿y qué sucede cuando un número negativo esté elevado a un exponente impara? la potencia es negativa eso es lo que vamos a utilizar aquí entonces hay que ser igual p de menos 1 o sea x vamos a reemplazar con menos 1 menos 1 al cubo menos menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 más 7 igual aquí tengo un número negativo elevado a un exponente impar origina una potencia negativa entonces aquí será menos 1 menos 1 al cubo es menos 1 menos menos aquí tengo un número negativo elevado a un exponente para pero ¿qué pasa cuando el exponente es para? la potencia es positiva entonces aquí sale simplemente 1 pero para quienes se están preguntando ¿y por qué usted pone menos 1? es que este menos es el signo de la operación mientras que toda esta expresión toda esta potencia es 1 ahora menos por menos da más 3 por 1 3 más 7 desarrollando a ver ¿cuánto sale? menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 más 3 1 1 más 7 8 siguiente ejercicio encuentra el valor numérico de ahora el polinomio respecto a dos variables x y y y el polinomio es x al cuadrado menos 2xy para x igual a menos 2 y y igual 3 de inmediato vamos a reemplazar a x y y por los valores dados en este caso x es menos 2 y es 3 entonces esto será igual a x pero x es menos 2 al cuadrado menos 2 por y pero y es primero por x pero x es menos 2 por y que es 3 vamos a tener que recordar ¿qué pasa cuando un número negativo está elevado a un exponente para? la potencia es positiva bien entonces de inmediato menos 2 al cuadrado es 4 ¿por qué? el número negativo está elevado a un exponente para por tanto la potencia es positiva menos por menos más 2 por 2 4 por 3 12 finalmente 4 más 12 16 el siguiente si p de x es igual a 2x menos 1 sobre x menos 2 encuentra el valor de p de 5 más p de 3 sobre p de 1 menos p de menos 1 se observa que en 4 casos a x vamos a tener que o mejor dicho el polinomio va a ser reemplazado en 4 ocasiones con valores distintos vamos a desarrollar esto por partes cuando x vale 5 observe cuando x vale 5 2 por 5 menos 1 sobre 5 menos 2 y esto va a ser igual 2 por 5 es 10 menos 1 es 9 5 menos 2 es 3 9 entre 3 igual 3 ahora cuando x vale 3 p de 3 2 por 3 menos 1 sobre 3 menos 2 igual 2 por 3 es 6 menos 1 es 5 3 menos 2 es 1 5 entre 1 es 5 ahora a x vamos a reemplazar con 1 p de 1 2 por 1 menos 1 sobre 1 menos 2 2 por 1 2 menos 1 es 1 1 menos 2 es 1 1 entre menos 1 menos 1 al final p de menos 1 a x vamos a reemplazar con menos 1 2 por menos 1 menos 1 entre menos 1 menos 2 igual 2 por menos 1 menos 2 menos 1 menos 2 menos 2 menos 1 menos 3 entre menos 3 1 ya hemos desarrollado entonces cada uno de estos valores numéricos y esos valores numéricos los tenemos que reemplazar en e reemplazando en e e será igual 3 más 5 sobre menos 1 menos 1 pero 3 más 5 es 8 entre menos 2 sería 8 entre menos 2 igual menos 4 más ejercicios de valor numérico se sabe que p de 2x menos 3 igual a x a cuadrado menos 3x más 5 ayf de 5 que creen acá debe ser p de 5 que creen a x vamos a reemplazar con 5 no tenemos que hallar el verdadero valor de x como igualando así 2x menos 3 igual 5 tenemos que igualar el menos 3 pasa a sumar 2x es igual a 5 más 3 2x igual a 8 entonces x es igual a 4 entonces cuando tenemos este valor numérico a x se reemplaza con 4 porque es su valor 2 por 4 8 menos 3 5 de inmediato entonces a que es igual p de 5 en lugar de x colocamos 4 porque es su valor 4 cuadrado menos 3 por 4 más 5 entonces p de 5 es igual 16 menos 12 4 4 más 5 9 el siguiente 8 si p de x más 3 punto y coma 2y menos 1 es igual a la raíz cuadrada de x a cuadrado más 3y menos 1 más x por y ayp de 1 coma 3 en este caso decimos que el valor de x más 3 es 1 y el valor de 2y menos 1 es igual a 3 no se les ocurra a reemplazar a x con 1 y a y con 3 no pero podemos encontrar los verdaderos valores de x y y resolución x más 3 va a ser igual a 1 entonces x será igual a menos 2 porque 1 menos 3 es menos 2 2y menos 1 es igual a 3 2y es igual a 3 más 1 4 y es igual a 2 ahora sí reemplazamos p de 1 coma 3 será igual a raíz cuadrada de x pero x es menos 2 menos 2 a cuadrado más 3y pero y es 2 3 por 2 menos 1 igual o más menos 2 por 2 porque x es menos 2 y 2 desarrollemos menos 2 a cuadrado es 4 4 más 6 menos 1 y afuera menos 4 esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 porque 4 más 6 es 10 10 menos 1 es 9 menos 4 finalmente ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? 3 menos 4 y eso va a ser igual a la unidad negativa porque 3 menos 4 es menos 1 ahora nos vamos a referir a los valores numéricos notables esta parte es clave jóvenes 1 el término independiente de p de x se obtiene reemplazando a x con 0 repito el término independiente de p de x se obtiene reemplazando a x con 0 término independiente de p de x igual p de 0 dado el polinomio respecto a la variable x a x al cubo más b x al cuadrado más x más d necesito encontrar el término independiente y ¿cuál es ese término independiente? d ¿y cómo obtengo este término independiente que es d? se obtiene así reemplazando a x con 0 y es lo que vamos a hacer p de 0 es igual a a por 0 al cubo más b por 0 al cuadrado más c por 0 más d pero 0 multiplicado por cualquier cantidad es 0 en todo caso todos estos tres términos desaparecen y finalmente se obtiene que el término independiente o sea p de 0 es igual a d y efectivamente d es el término independiente segundo valor numérico notable la suma de coeficientes de p de x se obtiene reemplazando x con 1 suma de coeficientes de p de x igual a p de 1 lógico es lo que vamos a hacer dado el polinomio p de x igual a x al cubo más b de x al cuadrado más x más d entonces la suma de coeficientes de p de x es igual a p de 1 a diferencia del caso anterior ahora x vamos a reemplazar con 1 y lo que me importa es obtener el valor de a más b más c más d o sea la suma de coeficientes entonces p de 1 será igual a a por 1 al cubo más b por 1 al cuadrado más c por 1 más d pero 1 es el elemento neutro de la multiplicación 1 por cualquier cantidad o un número multiplicado por 1 el mismo número por eso es que aquí sale a más b más c más d y precisamente esta suma es la suma de coeficientes hagamos algunas aplicaciones para que se entienda esto de los valores numéricos notables sea este polinomio hay el término independiente de p de 0 recuerde el término independiente esa es la forma abreviada de este polinomio va a ser igual cuando a x se reemplaza con 0 es decir para encontrar el término independiente de un polinomio a x se reemplaza con 0 es lo que vamos a hacer 0 menos 2 por 0 más 4 más 5 igual 0 menos 2 menos 2 0 más 4 4 por 4 más 5 finalmente el término independiente veamos aquí sale menos 8 más 5 y menos 8 más 5 es igual a menos 3 y ese es el término independiente ojo que a x hemos reemplazado con 0 aplicación número 3 sea p de x igual a x menos 3 por x menos 2 más 1 hay en la suma de coeficientes de p de x recuerde que para encontrar la suma de coeficientes de un polinomio a x se reemplaza con 1 es lo que vamos a hacer de inmediato 1 menos 3 por 1 menos 2 más 1 esto va a ser igual 1 menos 3 menos 2 por 1 menos 2 menos 1 más 1 menos 2 menos 1 más 2 menos por menos a más más 2 más 1 finalmente la suma de coeficientes del polinomio va a ser igual a 3 no olvide que a x se ha reemplazado con 1 porque piden la suma de coeficientes aplicación número 4 debe ser este sea p de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 5 hay el término independiente y la suma de coeficientes de p de x veamos primero hallemos el término independiente pero que pasa cuando piden el término independiente a x se le da el valor de 0 entonces tendremos 3 por 0 cuadrado menos 2 por 0 más 5 entonces el término independiente de p de 0 será igual a simplemente 5 ahora la suma de coeficientes de p de x a x se reemplaza con 1 entonces 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 5 será igual a aquí sale 3 aquí 2 y el último término 5 3 menos 2 es igual a 1 1 más 5 6 acabamos de determinar el término independiente y la suma de coeficientes a continuación tenemos esta expresión este polinomio y piden la suma del término independiente y la suma de coeficientes de p de x de inmediato entonces ¿cómo se determina el término independiente? a x se reemplaza con 0 es lo que vamos a hacer 2 por 0 menos 1 al cubo menos 0 más 1 al cuadrado menos 3 entonces el término independiente será igual a aquí sale 2 por 0 0 menos 1 menos 1 al cubo menos 1 menos 0 más 1 1 al cuadrado 1 menos 3 el término independiente de p de x será igual a menos 5 ahora la suma de coeficientes a x se reemplaza con 1 2 por 1 menos 1 al cubo menos 1 más 1 al cuadrado menos 3 2 por 1 1 menos 1 0 0 al no sale 2 por 1 2 menos 1 1 al cubo 1 2 o 1 más 1 2 al cuadrado 4 menos 4 sería menos 3 entonces la suma de coeficientes es igual a menos 6 pero piden la suma del término independiente y la suma de coeficientes término independiente de p de x más la suma de coeficientes será igual a p de 0 más p de 1 menos 5 menos 6 menos 11 de 5 menos 6 menos 1 menos 1 menos 5 menos 6 de 04